Buenas aires, así que continuamos con Nino Kuni y hoy vamos a hacer los recados que hay A ver... Como veis hay un montón, nuevos recados por completar Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y he visto que hay 3... ¿Cómo se dice? 3 cacerías, ¿no? Entonces vamos a dividirlo a la mitad más o menos Así que aquí había 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, pues entonces... 9 y 3... 12, así que serían 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, 6... A lo mejor hago esta también, estas dos, ¿eh? Bueno, yo sé... Los tengo preparadas ya, las misiones, más o menos Preparadas por encima Esta, seguramente la dejo para la siguiente parte Porque esta está muy jodida La tendré que hacer fuera de cámaras, más que nada Y en la siguiente parte, pues os lo diré Cómo se hace, ¿no? Y a ver... Bueno, vamos a empezar esta Vamos a empezar, no sé cuántas voy a hacer Depende de cómo lleve de tiempo Cuando haga unas 6 Si veo que puedo hacer más, pues hago más A ver, ¿qué voy a hacer yo ahora? La primera misión 25 En Almujir hay un anciano granjero de babanas Que quiere vender su plantación Para la gran preocupación de su esposa A ver igual a qué le se debe la decisión del granjero Bueno, como ya sabéis, como veis Quiero decir que ya estamos en Almujir Así que vamos a ver, a hablar con él Que está por aquí Y al paso me cojo esto 10 guilderes que me sirven Mira, para sacarme los mocos A ver, usted No, ¿qué he hecho con mi vida? Quizá mis días como granjero han llegado a su fin Pero querido, ¿qué te ha pasado? Antes te encantaban tus babanas Disculpe señora, ¿qué le pasa? Es mi marido, de repente me dice que quiere retirarse del cultivo de babanas Su gran pasión ¿De veras? ¿Pero por qué? Tiene que ya no le interesa esa fruta A pesar de que ha sido su vida durante años He dado la vida por las babanas Pero se acabó No permitiré que esa fruta maldita siga controlando mis días Pero cultivar babanas es su profesión ¿Y qué va a hacer la gente si no le suministra esta fruta tan divina y deliciosa? Eso no es problema Le pensaré las tierras a otro Ah, le pasaré las tierras a otro Alguien más joven que sienta la pasión que yo he perdido Es raro que de repente hayan dejado de interesar en las babanas ¿Verdad, Drippy? ¿Crees que está...? Sí, a mi entenderlo está, Oli Yo creo que a nuestro amigo le falta amor ¿Le ayudamos? Sí Lo que unió la babana Bárbaro ¿Dónde podemos encontrar amor? Ala, a buscar que son dos días Vale, pues el primer trozo de amor que vamos a coger está en perdida Así que vamos allí Vale, ya estamos por aquí Uy, Derwin Ah, este no es el Derwin ¿Dónde está el Derwin? ¿Qué está por aquí? El hielo del Derwin Qué pesado, qué macho Qué pesado Vale, vamos a coger El trozo de corazón Aquí está ¿Sois extranjeros? Este es nuestro hogar Perdida es uno... Es un lugar pequeño Pero aquí todos tenemos un gran corazón Hermana, qué hambre tengo Ay, discúlpame hermanito Ahorita preparo la cena ¿Qué te apetece comer? Gracias hermana ¿Podrías cocinarme de nuevo un estofado? Anda hermana Señorita ¿Es ese su hermano pequeño? Veo que se lleva muy bien Es cierto que nos lleva muy bien Pero no es mi verdadero hermano ¿De veras? ¿Es usted tan amable con él? Que estaba seguro de que eran familia Como ven, nuestra ciudad es muy chica Somos como una familia Aquí cuidamos de todos Atendemos a niños y ancianos como si fueran de nuestra sangre Cargoles ¿Una ciudad donde todos se tratan como si fueran familia? Qué agradable Sí, es una bendición Adoro mi hogar Vaya, esta joven tiene mucho amor ¿Verdad, Dripi? Señorita, disculpe ¿Podría pedirle un favor? ¿Un favor? Dime Esto... Nos preguntábamos si sería tan amable de compartir el amor que tiene en su corazón Ándale ¿Qué diferentes son los centrajeros? Díganme ¿Qué tengo que hacer? Quédese quieta Solo será un momento Vale, pues guardamos el trozo de corazón De amor Y nos lo llevamos Nos lo llevamos Mira, mira, mira ¿Qué tiene ahí? Has conseguido un poco de amor Ya está No sé qué has hecho Pero tengo el corazón más ligero Hermana ¿Qué hambre tengo? Ahora te hago la cena, hermanito ¿Eso qué es, tío? Eso parece una alpaca Pero no me acuerdo de cómo se llaman aquí Voy a coger esto 150 kilderes Comparado con lo de antes Quita, quita, hombre Quita Bueno, pues vamos a llevarle El amor al reventado que es Venga, vamos a ello Ya estamos por aquí A ver A ver ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan con este recado? A ver Entregar corazón Estamos en la emoción Que hace que el mundo gire A ver si abre los ojos Bueno, más o menos ¿Qué sensación tan rara? Me siento mejor Por todos los ancianos Tengo que volver de inmediato a mis campos Mis queridas babanas se marchitarán Si no cuido de ellas Fabuloso Está curado Ahora amas las babanas más que nunca Sí ¿Me has curado tú, muchacho? Te lo agradezco muchísimo Toma Una tontería Dos pasteles dorados Y 1500 kilderes A lo mejor los pasteles dorados esos Se hacen como habana, ¿eh? No sé por qué Venga ¿Cinco sellos? Hostia, pues ya no dan sellos Un montón, ¿eh? Y solo que hemos hecho lo del corazón ¿Qué te pasa a usted? A ver Siguiente recado A ver El 26 En Puerto Bikini hay una chica Que tiene problemas de índole sentimental Habla con la chica y pregúntale ¿Qué le sucede? Aquí nos está enseñando Cómo utilizarlo de amor Aunque nos enseñan 50 veces Pero bueno Era en Puerto Bikini Vamos allí Vale, estamos por aquí Estamos por aquí A ver Vale, está a tomar por saco Está a tomar por saco Vamos a hablar Con ella Vamos a coger esto 30 kilderes Bueno, bueno, bueno Siempre viene bien Un pekin Un pekin Voy a coger este Y voy a hablar con ella Una chocolatina A ver ¿Es usted? Sí Oh, cielos ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué le pasa, señora? Parece usted un poco preocupada Sí, es que he dejado de querer a mi prometido No siento nada por él Caracoles Pues qué pena ¿Ha hecho algo para que deje de quererle? No, siempre ha sido encantador Y muy caballeroso Es solo que Ya no siento nada por él Bueno, estas cosas pasan, amiga Además, tú te mereces algo mejor Como suelo decir El mar está lleno de peces Ya encontrarás a otro mejor Es que, aunque ya no lo quiero No soporto la idea de estar sin él Ay de mí ¿Qué puedo hacer? Esto es un poco raro, Dripi ¿Crees que podríamos hacer algo para ayudarla? ¿Sabes qué, Oli? Me parece que está descorazonada Y a base de bien Alguien le roba del amor Pues le ayudamos entonces Mal de amores Venga, Dripi Vamos a buscar un pozo de amor Ya está, está aquí Vamos a buscar un pozo de amor Para que esta pareja pueda vivir feliz para siempre En marcha Vale, pues Como veis, ya está aquí El amor que tenemos que buscar Está aquí Al ladito Al ladito A ver, usted Que está aquí tranquilamente Oh, oh Cielos ¿Todo bien, señor? Oh, ¿has venido a escuchar mis penurias? Pues Claro No me importa escucharle Verás Lo creas o no El hombre que ves destrozado en ti Está comprometido en matrimonio Mi prometida posee una belleza Y una bondad Que escapan a la migenación Su mente es la más despierta Sus ropas Inmaculadas ¿Ah? Suena demasiado bueno para ser verdad Y entonces ¿A qué viene esta Viene tanta tristeza? Disculpadme No debería estar fanfarroneando Sobre mi prometida Después de todo Tengo preocupaciones mucho más graves Hostia, qué pesada la tía esta, tío Pírate Veréis Últimamente mi prometida Me ha estado tratando Con cierta indiferencia Qué angustia El dolor es insufrible Mi amor por ella me consume Y pensar que tal vez No sea correspondido No hace falta que te diga Que este tipo tiene amor Por arroba, Soli Sí Seguramente Señor Disculpe ¿Le importaría que prestarnos un poco de su amor? Quizá podamos usarlo para ayudar A su prometida A recordar cómo se sentía antes ¿De verdad? Oh Eso sería Por favor Coge lo que necesites Vale Quédese ahí un momento Vale Guardamos corazón Tiene un pelo un poco raro Ah, tiene coleta Una coletilla tiene Venga, 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 venga Oh Qué calorcito ¿Significa esto Ha vuelto a ser la de antes? ¿Vuelve a amarme? Pues supongo que sí Pero Oh Benditos sean los ancianos Debo ir a verla de inmediato Tranquilízate, hombre Tranquilízate Ahora voy, ahora voy Vamos a ver qué me da Esta Seguro Es que seguro que me la veo aquella Que llega hasta aquí, tío Es que me lo veo Vamos a hacerlo rápido Antes de que venga Aquella Entregar corazón Que es muy pesada también Madre mía Qué rápido Esta sí que se notará Como abre los ojos Vaya No sé qué me pasa No sé qué me pasa Pero me muero de ganas De ver a mi prometido Y decirle que le quiero mucho Genial Entonces vuelve a quererle ¿Verdad? Y tanto Le quiero muchísimo Le he querido desde el día Que nos conocimos Gracias, comecito Me ha salvado Pensaba que nunca iba a volver A ser feliz Acepta esto, por favor Apenas alcanza A expresar Una pizca de mi agradecimiento Pero Tres flanes de frutas Y mil quinientos guilderes Ahí, 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 ahí Que nos den guilderes Que nos hemos gastado un montón Con las armas que Que compremos Y todo eso Así que bueno Vamos a ver el siguiente Al siguiente recado A ver Es el 27 En Porcinia Hay una mujer Cuya mascota Ya no le hace ningún caso A ver igual Que le pasa a la mascota A la mujer Pues vamos a Porcinia Entonces Ataco A Porcinia Bueno, ya estamos por aquí En Porcinia A ver Como veis Aquí arriba A la izquierda Bueno, a la izquierda Ya estamos andando Claramente No del mapa Está la misión Y ahí abajo estaba Pues Lo que tenemos que conseguir Vamos a hablar con esta Esta ¿Con quién tengo que hablar? ¿Tengo que hablar con esta? Pero tengo que hablar así ¿Dónde está? Ahí está ¿Eh? ¡Wow, wow, wow! Ya basta, hombre Deja de dar mal escándalo ¿Se puede saber A qué viene tanto alboroto? ¿Qué le pasa, señora? Hola Espero que no te estén Molestando los ladrillos De mi perro No sé qué tripas Le ha roto Caray Vaya chucho más acríchivo No te acerques mucho, Oli No te vayas a quedar No te vayas a quedar sin mano ¡Wow, wow! Cáspita Esto Tranquilo, perrito ¿Por qué se habrá puesto así de golpe? Antes era de lo más dulce y obediente Hmm Esa mirada no me gusta ni un pelo ¿Qué sucede, Drippy? Oh O mucho me equivoco Y eso es imposible O este pobre animal está descorazonado Se diría que ha perdido el amor por su dueño Repámpanos ¿Es que los animales también se pueden descorazonar? Pues claro que sí Cabeza de chorrito Si tienes corazón Se le podrán romper ¿O no? Pues sí Un día de perros Los nombres de los recados, tío Lo petan En fin Deberíamos buscar un cacho de amor bien jugoso Para el bueno de Toby Antes de que le dé Por zamparse a alguien Bueno, Toby lo ha dicho él, ¿no? Se llama Toby O sí Es el típico nombre de perro, ¿no? Entonces por eso ha dicho Toby Venga, a ver Estaba por aquí abajo Hasta aquí La mujer esta, ¿no? Sí Ah Estoy deseando ver el próximo desfile real Con mi maridito Del alma a mi lado Lo tenemos muy visto Pero seguimos disfrutando igual Qué contenta se le ve, señora Dígame ¿Es usted...? ¿Es que usted y su esposo ven juntos todos los desfiles? Exacto No nos perdemos ni uno Es como una costumbre especial que tenemos los dos Caramba, qué romántico Deben de ser una pareja muy feliz Ja, ja Supongo que sí Muchas gracias, hombrecito Mi pobre maridito Trabaja todo el tiempo Y casi nunca tenía días libres Pero cada vez que hay un desfile real Encuentro más formas de vivir No sabes lo feliz que me hace saber Que siempre está dispuesto A esforzarse por verme No sé ni cómo expresarlo ¿Su esposo debe quedarla mucho? Ya lo creo que sí Y yo lo amo con toda el alma ¿Cuánta curso le iría? A esta buena mujer Solo le falta tener corazones flotando alrededor Está llena de reventar de amor Ja, ja Eso tiene... Eso no tiene razón Esto, perdone, señora Pero me pregunto si podría ayudarme con una cosa ¿Ayudarte? ¿Qué te pasa, muchacho? En este mundo hay gente que no tiene ni una chispa de amor en el corazón Y me preguntaba si sería tan amable cederles un poquito Ya que a usted le sobra Pues claro, sería un placer Pero... ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Usted no se preocupe por nada Solo tiene que estar quieta un momento Vale, pues... Le robamos un poco de corazón A ver Ahí, ahí, ahí Más amorcito Más amorcito Para repartir Reparto amor ¡Qué cosquillas! ¿Qué tal? ¿Tienes lo que querías? Pues sí, me piro A ver Ahora eso lo tenemos que dar al perro, ¿no? Supongo ¿Se ha oído el perro? ¿O qué era eso? Ahí, ahí Entregamos corazón al perro A ver cómo se... ¿Qué expresión hace el perro cuando le ponemos esto? A ver si... Se tira para arriba Yo qué sé ¿Qué sé, tío? ¡Uy! ¡Guau! Sniff, Sniff Yip, yip Yip, yip ¿Qué coño es? Vaya, ya no ladras como un desglosido Buen chico Vaya Parece que por fin se le han quitado las malas pulgas Vaya, menudo alivio ¿Quién lo iba a decir? Se ve que tienes buena mano para los animales, muchacho Gracias, mil Espera, tengo algo para ti Espero que te guste Cinco hamburguesas Hostia, pues ahí Vendría bien una hamburguesa acá, eh Venga ¿Cuántas cartillas tengo ya? Ya lo sé Cinco o seis más Siguiente recado No sé cuántos recados llevo ya Uf Veintiocho Me he quedado veintiocho En refigeria hay una pareja sumida en una agria... En una agria discusión sobre el cuidado de su hijo Averigua por qué discuten Vamos para allá Vamos para allá A refigeria A refigeria Vale, ya estamos por aquí A ver, a ver, la misión La misión... Mira, es que lo tenemos al ladito Al ladito Primero vamos a hablar con... La misión Como tiene cara ya de... De pegar dos hostias, eh Uf, qué incordio Qué trabajar tengo No tengo tiempo para de ti Preocuparme también ¿Qué te está sucediendo, esposo? Muy distante estás ¿Qué le sucede, señora? Nuestro niño fiebre está teniendo y estoy pensando en ir a ver al médico Pero mi esposo está diciendo que esto no es fiebre y que a los demás no hay que molestar Venga, esposa Que yo creo que a este crío le importan bien poco tus enfados Ala, vete a casa ya ¿Cómo os preside que estés siendo el mismo hombre que antes por su familia se preocupaba? Bah, qué cansina Zipi, cuando alguien cambie de repente solo puede significar una cosa Así es, Oli Descorazonado No hay ni una gota de amor en su corazón Ni una Pues le ayudamos Frío como el hielo Tócate Lo que ya sabéis Zipi, la familia es lo más importante Tenemos que ayudarle Lo dicho Le devolvemos el amor que ha perdido Y todo ha regalado Ala, a la casa del amor Pues lo tenemos aquí al lado Venga De la chiquilla esta parece Oh, qué dulzura Qué suave Qué mullidito Los colores me van a subir Oh, qué mullidito y qué suave Suave y mullidito a la vez Tú lo mismo estás pensando, ¿verdad? Oh, es encantador Lo es, lo es, lo es Adoro a mi suave mullidito Otro mejor no hay para mí Cargoles, mira el relicario Esto es porque siente mucho amor por su amigo No hace falta que lo jures Perdona, ¿nos darías un poco de amor que sientes por ese amigo tuyo tan mullidito? Sí, sí, pero preocupada estoy porque lo quiero demasiado Por favor, coged un poco Gracias, no te muevas Guardar corazones Esta va a ser rápido Esta va a ser rápido Guardamos corazones Un corazón aquí Ahí, ahí, ahí Oh, esta sensación está siendo muy rara ¿Para qué, mi amor, vais a usar? Solo vamos a dar a quienes andan escasos de amor ¿De veras? Entonces, ¿también a mi suave mullito estarán amando? Pues no lo sé Seguro que sí Me piro Vamos ahora con este Y le se lo damos Venga, a ver, a ver A entregar corazón Claramente tenemos que ir así Porque no podemos tener Más de dos trozos del mismo tipo De corazón Así que no podemos tener 50 de amor Y empezar a hacer los regados Si no, esto lo haría principalmente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esposo ¿Te estás encontrado mejor? Sí No estoy sabiendo qué me ha sucedido Perdóname, esposa Espera Al doctor debemos llevar inmediatamente a nuestro hermoso hijo Parece que se ha curado, ¿eh? Menos mal De lujo No podemos dejar de ayudar a una familia necesitada Gracias, extremadas Esto solo una tontería está siendo Pero os lo estoy dando un señal de agradecimiento Tres bombones azules Y mil quinientos guilderes Hombre, hombre Tres bombones azules Yo le voy a dar uno Uno ya, ¿eh? O sea Le voy a dar uno ya A mi pel Porque tres Son tres, ¿eh? Y ya con los combates Que haré fuera cámaras Para hacerlo Uy, va Un punto ya Ahí, ahí, ahí Vale, pues vamos a hacer Siguiente regado No, aquí no A ver, este La pareja de mercaderes ambulantes Ha llegado hasta perdida Pero parece que vuelve a tener dificultades Ya sabes lo que tienes que hacer Pues bueno, están perdidas Así que vamos para allá Vamos para allá A perdida Aquí No estamos por aquí A ver, a ver A ver Aquí hay dos misiones Aquí hay una misión ¿En serio? ¿Esto me da una misión? Bueno, esto me da una misión Y el Derwin A ver la pareja Tiene pinta de aquí Porque hay dos personas Así que Sí Sí, sí Aquí Escucha, querido ¿No crees que ya es hora de irnos? No se nos ha perdido nada en este lugar Aparte del mundo Cielo, no parces tú Siempre nos ganamos la vida de un modo decente Estemos donde estemos Me alegro de volver a verles ¿Va todo bien? Ah, sois vosotros Veréis La cuestión es que mi esposo Mi esposa Ha decidido de repente Que aquí no vamos a vender nada de nada No sé Creo que no puedo seguir así Siempre de acá para allá Para sacar Cuatro chavos Sí Y digo sí Consiguieramos montar la tienda de nuestros sueños ¿Cuánto aguantaríamos? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Y si no vienen clientes? ¿Sabes? Esto se parece mucho a... Tienes razón, Oli Tiene la autoestima bajo mínimos Vamos a hacer algo por ellos ¿O qué? Pues sí La esposa llorosa Han viajado desde muy lejos Y han trabajado duro No podemos dejar que los... Que lo echen todo a perder ¿Cuántas veces hemos ayudado ya a esta pareja? Bueno, Oli Ya sabes Ella necesita un dado de síntesis de autoestima Vale, pues creo que era... Creo que era esta Pero no estoy seguro No estoy completamente seguro Sinceramente Aunque tiene pinta Porque como vende cosas Dirá Lo mío es lo mejor Y la autoestima la tendrá súper alta No sé si... Voy a guardar por si acaso Y si no voy a hacer una pequeña transición Vale, a ver si es esta Mira, ¿alguna vez has visto algo más hermoso que la puesta de sol desde nuestra montaña? Tienes razón señora Es realmente bello Válgame Que es mosura Ni el collado de mi pueblo Absorred bien esta belleza Es nuestra y podemos disfrutar de ella Desde esta montaña vemos todas las tardes Como el sol se hunde en el agua Y se despide hasta el día siguiente Vemos como los coroes van apagándose uno a uno Cuando la noche viste su traje estelar Cada vez que lo veo Me embrega tanta belleza Vaya, debe ser fabuloso Me encantaría verlo Claro, no lo podéis perder La puesta del sol de perdida es algo inimaginable No hay otra igual Esta señora tiene mucha autoestima ¿Y te sorprende? ¿Pero tú has visto qué paraíso? A punto de llorar estoy Mira lo que te digo ¿A qué viene esa miradita? Venga, dímelo a la cara Disculpe, señora Me preguntaba si podría ayudarnos Pues no sé si podré ¿Qué es lo que quieres de mí? Al escuchar la habla de la vista La veo muy convencida de lo que dice Y me he preguntado si tal vez No le importaría compartir con nosotros su autoestima ¿Qué es que te dé autoestima? ¿Qué cosas tan raras dices, hijo? Pero veo que sois gente de bien Continúa Gracias, señora Allá voy Vale, vale, vale Uy, baja A ver Que ya me he perdido Guarda el corazón Pues sí, era esta Era esta Habéis visto una pequeña transición, ¿no? Porque he guardado Y así no se pierde tiempo Guardando O a lo mejor no, no sé Has conseguido un poco de autoestima No, no sé Sí, lo cortaré Lo cortaré Uy, uy, uy Qué cosquilla Eh, mirad El sol está empezando a ponerse Prestad atención a una belleza sin par ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Ahí Que me han metido Vamos a ver Se lo damos este Entregar corazón No sé cuántas llevo ya Misiones de estas, tío Autosima Va, ahí Drippy ahí Haciendo el tonto Oh Siento calórico esquivas por dentro De repente todas mis preocupaciones Se han desvanecido Venga, querido Tenemos lugares que visitar Y sobre todo Cosas que vender Seguro que no tardamos nada En conseguir abrir nuestra tienda Buenas tardes con todo Ay, casi se me olvida Tomad Por las molestias Y gracias por estar siempre dispuesto A ayudarnos Un bálsamo ¿Y mil guilderes? ¿Un bálsamo? ¿Eso qué es? ¿La esposa llorosa? ¿Esto lo he leído antes? ¿La esposa llorosa? Creo que no, eh No me suena A ver Lo del bálsamo este Me cura vida Restablece por completo los PV Bálsamo Hostia Ordenar todo a saco Vale, pues No sé cuántas Misiones llego A ver Voy a mirar un momento Además, lo puedo mirar ahí ¿No? Vamos a mirar cuántos recados Me quedan Y si Hago la siguiente No sé cuántos me quedan Sinceramente A ver Mira, como veis Aquí está Horacio Ya Ya lo haremos A ver Me quedan cinco Entonces tengo que hacer Por lo menos Por lo menos Me queda Eh, ¿había una nueva? Hostia Como ya he desbloqueado Una nueva Me voy a cagar en todo Sin querer A ver Siguiente recado ¿39? Esta es nueva Esta es nueva, tío Bueno, pues vamos a hacerla Los mercaderes ambulantes Han llegado a Villa Cascabel Pero una vez más Parece que algo va mal ¿De qué se tratará? A ver igual cuál es el problema Como tenga No sé si esta se puede hacer todavía Así que voy a hacer una pequeña transición Por si acaso Así Así que nos vemos allí Si no O sea, yo voy a ir a Villa Cascabel Si no se puede Es que no voy a hacer esta misión No me veréis allí Vale, a ver Esta no la tenía preparada La verdad Esta misión Así que no sé Qué va a pasar Lo siento No sé qué ha pasado Pero no creo que debamos seguir juntos Pero amor mío No puede ser Estábamos a punto de hacer Nuestro sueño realidad ¿Por qué quieres echarle Echarlo todo a perder? ¿Qué ha pasado? Ah, eres tú De la noche a la mañana Mi marido actúa como si Estuviera cansado de mí Y ya no me quisiera Lo siento mucho, de verdad No es que no te quiera Es solo que No podemos estar juntos No eres tú Soy yo Recorcholis Pero si hacían una pareja perfecta ¿Por qué iba... Fíjate bien, Ole Estaba más claro que el agua ¿Eh? Claro Estás descorazado, ¿verdad? Y tanto que sí Le han quedado hasta la última gota de amor Menuda faena ¿Vas a ayudarles, no? Sí El esposo Desdeñoso Por supuesto que sí Vamos a buscar un poco de amor Vale, pues sinceramente No sé dónde está El trozo de amor De este tío Porque no la tenía preparada Así que Voy a tener que hacer Una pequeña transición Aquí Y ahora Bueno, pues ya lo he encontrado Está aquí Al norte Pues de... Bueno, al norte En la siguiente zona Vamos a hablar con este Oh Qué terrible con coja Soy incapaz de decidir Qué cruel... Qué cruel... Cruel dilema Qué sin vivir Caramba, amigo Parece que estaba metido En un buen embrollo ¿Cuál es el problema? Por diez ¿Habéis escuchado mis aflicios Los ramidos de agonía? Así es, señor ¿Podemos ayudarle en algo? Dijo algo De acerca de una decisión difícil Efectivamente Parece que este reino De puritanos Y de mojicatos Estirados a un hombre Le está únicamente Permitido casarse Con una sola dama Casadera Y a mí Sin embargo Me gustan todas las docellas De la región ¿Qué digo? Todas las docellas Del mundo Eligir una sola Florecilla De tan fértil jardín ¿Cómo podría hacerse? Imposible Imposible De ninguna de las maneras ¡Hala! El relicar está brillando Dripi ¿Crees que es posible Que este señor Tenga demasiado amor En su corazón? Bah A mí me parece Que lo que le falta Es un poquito de moderación Pero mira Está brillando ¿Eso significa que... ¿Le sucede algo, señorito? Hmm... No Me preguntaba si Le gustaría contribuir Y ayudar a otra persona Si nos prestara un poco Del amor que lleva En su corazón Podríamos dárselo A alguien que lo necesite ¿Esta persona Que necesita amor ¿Es por casualidad De una hermosa dama? Eh... Pues... Me imagino que sí Podría ser Entonces que así sea Compartir de gustoso Un pedacito De mi precioso amor Para salvar una Damisela en apuros Muchas gracias Vale, vale Guardamos corazón Y nos dejamos de tonterías Este tío Que se ponga a pintar Que parece pintor Venga Hasta la vista Aguardo con impaciencia El día en el que Mi... Inconmesurable amor Salga a todas las bellas damas De este mundo grandioso Y lleno de virtud Y se pone así En brazos cruzados Me piro, tío Me piro He venido por tu corazón A tu trozo A por tu trozo De corazón Y ya está Y ya está Vamos Que tenemos aquí Un caminito Que hacer hasta allí Por aquí La verdad es que Esta zona Casi nunca la cojo Este caminito de aquí Yo creo que Por aquí pierdes tiempo No sé por qué Pero me parece Que sí Vamos a ver Que es un poco De amor Pues te lo vamos a dar Entrago al corazón Ahí, ahí Rápido, rápido Eh, ¿dónde estoy? ¿Está usted bien? Ah, eres tú He decidido de quedarme He debido de quedarme dormido Tengo la cabeza He hecho un lío Y no me acuerdo muy bien De qué ha pasado Pero no notas Que quieras Deshacerte de parienta, ¿no? De la parienta, ¿no? ¿Deshacerme de ella? ¿Te refieres a dejarla? ¿A mi queridísima esposa? Jamás Es lo que más quiero en el mundo Uf Qué empalague Me va a sentar mal El alfomuerzo Supongo que eso significa Que se ha jurado Todo vuelto a la normalidad Muchas gracias Toma, esto es para ti Un Nostrum Y 1500 guilderes Bueno, 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 bueno Madre mía Cinco sellas más Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Nostrum era Lo de quien nos cura el PM, ¿no? Sí, por completo Vamos, siguiente recado Y espero que no hagan nuevos No he mirado si hay nuevos Pero bueno ¿En serio? A ver, a ver Un momento A ver Hasta aquí 62 Una niña de perdida Está teniendo unos sueños extraños Y no habla de otra cosa Voy a hablar con la niña Uy, este no sé si Este no sé si lo Había mirado Vamos, espera Dajo a ¿A dónde era? ¿En perdida? Espérate un momento Que me he perdido yo también 62 En perdida Sí, vámonos Vamos a perdida Atajo A perdida Vale, a ver, a ver, a ver La niña La niña Aquí hay unos Estos no pueden ser Tiene que ser una niña de aquí Esta no puede ser Así que tiene que ser Por aquí Esta es Ah, no consigo olvidar ese sueño Esto ¿Qué sucede? Ayer tuve un sueño muy extraño ¿Qué clase de sueño? Era distinto a todos los sueños Que he tenido jamás Había una chica que era igual que yo Tenía mi cara Pero vivía en otro mundo En el sueño La chica estaba plantando Las flores que jamás he visto Unas flores hermosas Caracoles ¿Qué sueño tan peculiar? Y además también sentí algo No sé cómo Pero Era como si esa chica Y yo estuviéramos conectadas No sé cómo explicarlo Oli Yo creo que la muchacha Que vio en el sueño Era de tu mundo Seguramente sean almas gemelas ¿Qué has dicho? ¿Que este chico Viene del mismo mundo Que la niña de mi sueño? ¿De otro mundo? Así es Yo vengo de otro mundo Un mundo completamente diferente Al tuyo ¿Es eso cierto? Increíble ¿Puedo pedirte algo? ¿Por si alguna vez Te encuentras a la chica del sueño? Claro, dime Quiero una flor Me gustaría mucho tener Una de las flores Que cultivaba la niña de mi sueño Si la ves Pídale una flor Por favor Vale Flores de otro mundo Gracias Las flores que he visto Eran rosas Y estaban en una maceta Nunca había visto flores así Creo que es hora De desempolvar cierto hechizo Y darnos una vuelta Por tu pobloli Si, vamos a ver Si encontramos a una niña Que se le parezca Pero antes Me pierdo Un pastel de carne Vale Vámonos Utilizando portal Que hace tiempo Que no vamos a mi mundo Venga A ver que hay por allí Uf Hay que buscar una niña Y pedirle una flor Creo que este va a ser El último recado Que voy a hacer Porque no tenía previsto Hacer otro más El anterior que he hecho Que Así que bueno A ver dónde está Ah, está ahí Vale Cuidado que no van a pisar Dripi Que te pisan Y ahora que digo Si no ven a Dripi ¿Por qué se han parado? Uh Aquí pasa algo, eh Poco a poco Nos están viendo todos A ver La niña está por aquí Mira, aquí están las flores Eh, Dripi Esa niña es Tiene razón Ella y la muchacha Esa de perdida Son clavaditas Que me trillen Si no son almas gemelas ¿Qué es lo que quieres? Quería preguntarte una cosa ¿Esas flores que cultivas? ¿Tienes alguna rosa? Claro Tengo tulipanes rosa Son preciosos Sí ¿Y me darías unos cuantos? Claro Pero se han marchitado ¿Cómo? ¿Marchitado? Sí, mira Qué lástima Están un poco secas Dripi ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué me lo preguntas a mí? ¿Tengo yo cara de mago? ¿Cómo voy yo a saber Si tú tienes un hechizo Para devolverles a las flores Su gloria anterior? Claro Puedo usar mi magia Para devolver su esplendor Vale Pues a ver Aquí ¿Cuál era el hechizo? No me acuerdo ahora ¿Cómo se llama? ¿Restauración? ¿Pertintente? No ¿Cómo se llamaba, tío? Revelación No, revelación ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Retorno? No ¿Es este, tío? ¿Por qué no me deja? Ah, que tengo que apretar el X, tío Nunca me acuerdo Pues usa un hechizo A ver si es Reneman Tengo que apretar el X Y me doy el cuadrado, macho Es que nunca me acuerdo Restauración Ah, sí Ah, ya decía yo Que era restauración Mira Están floreciendo otra vez Qué hermosura No está nada mal, Oli Ya vienes a cagar aquí Uh, qué pillas Voy a pillar una Voy a hablar con esta Fabuloso Las flores se han revivido Wow Es increíble Parece magia Parece Dice la otra Será vulgar Eso era magia Hermosa Magia de la buena ¿Eh? ¿No habéis oído algo? Me ha parecido oír a alguien gritar Imposible, chaval Puede huirme ¿Qué hay, muchacha? Vaya tiempecito, eh Trippy Ahora no Oye, ¿tú no has oído una voz por ahí cerca del suelo? Pues no Habrá sido el viento Volviendo a las flores ¿Podrías hacerme unas cuantas? Claro Pero prométeme que la próxima vez volverás a enseñarme otro truco de magia ¿Truco? No son trucos, morada Son hechizos Hechizos Como su propio nombre indica Has obtenido una flor campestre Pues ahora, me pido Vamos a dejar a... Cagar al perrón paz Por aquí por el parque Cago en todo Y el perro también A ver Y llegamos aquí Llegamos aquí Y a darle la flor aquella Y vamos a terminar por aquí Hoy Que vale idea pardísima La nueva esa La nueva... El nuevo recado A ver Oh, que hermosura Es como la flor de mi sueño Que raro No recuerdo haber visto ese tipo de flores en Motorville Será que nunca me fijé bien Las flores tienen algo muy relajante ¿No crees? ¿Qué haces por tenerme la flor? Toma, acéptalo, por favor Dos pasteles en flor Cuatro sorbetes tropicales Y dos mil quinientos guilderes Ahí estamos Hostia, seis sellos Vale, pues mira Seis sellos Vamos a ver cuánto... Cuántas cartillas tengo Ya que estamos aquí al lado Vamos a ver cuántas cartillas tengo Y si... Me merece la pena coger otra A ver Con decoración Oh, eh... ¿Eh? ¿Que tengo ocho? ¿Estamos tontos o qué? ¿A que me cojo esta? Hmm... Estoy por cogerme esta, eh ¿Que tengo ocho ya? Hmm... Un sub me dijo que esto me subía 100 PV Y 100 PM Yo creo que... Esta y después hago esta Vamos, ya lo peto, ¿sabes? No sé cuál cogerme esta o esta, tío Si me cojo esta tendría tres Y tendría como si fuera el doble de PM, ¿no? Ah, bueno, no, pero no gasta el doble Sino que reduce el poder mágico No te dice que gasta la mitad Solo que reduce en cierto mundo Que no te dice cuánto... Cuánto es Entonces yo... Vendría bien este, ¿no? Para durar más los combates O sea, los únicos durarán más Voy a utilizar este ¿Qué cojones? ¿Quieres caquear ocho cartillas de hazañas Por la condilación? Pequeño pero matón ¡Sí! A ver, ¿esto qué es? El héroe que Oliver lleva dentro Se ha despertado Ahora Oliver dispone de 100 PV más Ahora Oliver dispone de 100 PV más Mira, perfecto, mira Ahora estaremos... Cuadrados A ver 390 y 283 Madre mía, madre mía Vamos a dejarlo por aquí hoy Que ya tengo la garanta hasta seca Dale like si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte ¡Hasta luego!